Damos vuelta a la página del mundo del espectáculo para hablar de la próxima convocatoria que hace y en la que va a estar Greta Thunberg, que va a estar marchando justamente por el clima. Esta activista que todos conocemos, sueca Greta Thunberg, se unió a cientos de manifestantes de la huelga global por el clima en Estocolmo en el día de hoy, mientras eventos similares en todo el mundo instaban a los líderes mundiales a tomar medidas para prevenir el cambio climático. Los manifestantes marcharon como vemos allí, con pancartas y carteles, mientras coreaban consignas en esta marcha por el centro de Estocolmo. Thunberg dijo que el tema de la manifestación organizada por Fridays for Future fue justicia climática ahora, la misma demanda que, según dijo, habían estado repitiendo durante los últimos cinco años. No es nada nuevo, es lo mismo sobre lo que los científicos y las personas más afectadas nos han estado advirtiendo durante muchas décadas y simplemente estamos repitiendo ese mensaje una vez más. Esto fue lo que declaró Thunberg. Ella tiene 21 años y se convirtió en el rostro de los jóvenes activistas climáticos cuando sus protestas semanales, que comenzaron en 2018 frente al Parlamento sueco, rápidamente se convirtieron en un movimiento juvenil global con grandes manifestaciones en todos los continentes. Las personas de todo el mundo están llevando a las calles y más de otra vez mostrando a las personas de poderes que somos muchos que están empujando a la muda y que están demandando a la justicia climática. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!